También más temprano a las 2 y media de la tarde jugó Federico Coria frente al brasileño Thiago Monteiro. Un partido que terminó en 3 set, largo encuentro, que terminó llevando adelante Federico Delbonis, que inició el día con un problema estomacal, que luego sacó adelante su partido y pudo avanzar a la siguiente ronda. Así que veremos cómo le va a Fede frente a un partido que tendrá contra el ganador del duelo de hoy, que tendremos a continuación entre Federico Delbonis y Alejandro Tavila.